¡Qué tal, Ocheanos! Esta semana, Librería Santa Bárbara os recomienda Retrato de un hombre desnudo, de Juan Cruz Ruiz. Es una crónica de idas y venidas del autor por aeropuertos, por islas, por asfaltos, por el mar. Sobre todo por el mar, que siempre está de fondo. Y a todo el que nos guste el mar, tanto como a mí, pues lo valorará. Porque tiene mil formas diferentes, pero en cada historia lo tiene metido. Tiene un desfile siempre continuo de personajes, que son casi todos amigos, autores, habla mucho y recomienda muchísimos libros, por lo cual es muy recomendable. Está editado por Alfaguara.